Bueno, tenemos aquí al flamante fichaje del barrio, al último fichaje de la Kings League. Todo el mundo esperaba que Papi Gaby estuviera en la Kings League y Papi Gaby este fin de semana va a estar en la Kings League. ¿Qué tal? Encantado, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Y tú cómo estás? Que nada, pocas horas ya de debutar, creo, ¿no? Sí, nada, mañana viajo a Barcelona y el domingo pues ya estamos ahí en Dinámica Kings League. Muy emocionado, con muchísimas ganas y espero cumplir con las expectativas. Obviamente el nivel que hay es bastante superior a el que tengo yo, pero yo creo que va a ser una experiencia bastante bonita. Al final yo creo que si a ti te llama alguien y te dice si te apetece jugar, ya el nivel que puedas dar o no es algo distinto. Pero mínimo lo que sí que puedo decir es que nos comprometeremos y lo daremos todo en el campo. Oye, ¿ves qué boom? ¿No? Lo de la Kings League. Yo, a ver, tú que estás metido en el mundo, conoces a Ibai, conoces a toda esta gente. Tú ya te lo esperabas que esto fuera tan bestia. A ver, cuando juntas a tantas personas que tienen un público tan bueno, tan bonito, tan entregado, como gente como Ibai, DJ Mario, que llevan tantísimos años en esto y además juntas tantas personalidades tan divertidas, como la de Gerard Romero, la de los Bullets, la de Spursito, pues es algo que sabes que va a tener muy buena pinta. Y obviamente yo tampoco te puedo negar que tenía mis dudas, porque yo en un principio digo, esto será de youtuber, será de gente que no conoce a la gente, pero creo que al final se ha empleado todo bastante bien. La dinámica es bastante bonita, bastante divertida, muy rápida, muy directa y creo que sobre todo lo que mola es que cada semana tienes algo nuevo. O sea, la primera semana es la primicia, la segunda semana el Nigma 69 y este fin de semana, pues poco hay que decir con la que se va a liar. Pero vamos a hablar de ese equipo que has entrado, el equipo del barrio, el equipo del pueblo, un equipo liderado por Adri Contreras y que, oye, me gusta su filosofía, me gusta mucho el de todos somos un equipo y ¿cuál ha sido una de las cosas que te han hecho decantarte por irte al barrio a jugar? Han sido las únicas personas que han confiado en mí, o sea, sí que verás que cuando ves a tantos colegas que están en la Kingsley te esperaste una llamada de ellos, pero no ha sido posible, los Bullers no confiaron, bueno, no confiaron al final, son personas que se lo están tomando muy en serio y obviamente el nivel que yo tengo a lo mejor no sé y que necesitan ahora, al guay que rayo Barcelona, que sí que verás que es purcito, yo confío en mí, hablábamos al principio antes de que saliera todo y me dijo que le molaría mucho contar conmigo en la Kingsley, pero obviamente cuando una vez se desarrolla el proyecto, se va viendo cada jornada la intensidad del proyecto, pues obviamente cada uno busca lo mejor para su equipo y obviamente a lo mejor en cuanto a nivel de fútbol no te puede aportar lo mismo que un tirapilar, que ha sido jugador del español, que ha jugado tantísimos años en primera, que te da esa experiencia, esa categoría, entonces yo lo entiendo y por eso agradezco muchísimo la oportunidad de Adri porque al final muchísima gente me decía porque no estaba y pues mira, podemos estar de esta manera como jugadores, dando la cara, representando un escudo y va a estar muy guay, sobre todo lo que me hace encantarme porque el entrenador es Juana Rojita, hemos jugado muchísimos partidos juntos, es una persona que me entiende muy bien como juega el fútbol y sabe donde puede explotar mi juego y me hace edición, estoy feliz, además es un equipo joven, es un equipo con mucha energía, me gusta muchísimo como miman la pelota y sobre todo son muy buenos chavales por lo que me han contado. Vas, entre comillas, y sabiendo que son todos tus amigos, pero ya sabes que somos marca y nos gusta un poquito también ese salteo, ¿vas con la rabia del no me llamaste si marcas? ¿vas con esa rabia de demostrar te equivocaste? No, que da, porque al final piensa que yo... La rabia sana, ojo, no vamos a... No, que da, que da. La rabia sana es decir, estamos hablando de que cuando marques esa miradita al palco que se suele hacer como diciendo, ¿qué? En todo caso, yo no creo que sea para mis colegas, porque al final eso ya nos podemos picar por WhatsApp, en todo caso a lo mejor, yo creo que sería un poco mirar al palco diciendo esto es lo que se estáis perdiendo sin este presidente, pero todo desde lo más sano, la verdad que todos los presidentes y presidentas que están ahí son escogidos por algo, les han escogido porque al final aportan algo distinto cada uno, visibilidad en distintas redes sociales, distintos públicos, tanto en una región como en otra, entonces eso está haciendo que los presidentes que hayan tengan tanto de éxito a la Kitzli, pero sí que me habrá que algún poquito de piqué se agradece siempre porque hace que yo vaya más a tope y demás, pero lo único que me da centrar solo es en el barrio, que al final son ellos los que han confiado en mí y le daremos caña por ellos. Bueno, ¿tienes pensado la celebración de algún gol? ¿Tienes ya pensado qué celebración vas a hacer? ¿Se te ha pasado por la cabeza? Yo es que no estoy muy goleador, ¿sabes? O sea, yo por ejemplo en los equipos que siempre he jugado en mi vida, del Villaverde y donde estoy ahora en la chimenea, que es un equipo de usera, yo siempre meto pocos goles, o sea, que es lateral y siempre me ponen defensivamente que no, que no suba la banda, que no corra porque luego no bajo, pero no quiero meter muchos goles, sí que verá que en estos eventos, pues como hay más espacio, más dinámico en los partidos, pues al final, pues oye, alguno cae, pero si entra uno, yo creo que tendremos que responder al público con la mítica pescadiña y también aprovecharé y tendré una coreografía de hacer la L para Laura, de hacerla K para mi equipo, de hacer, pues lo que esté en la P de YouPlan, yo que sé, muchas cosas. Tienes todo el abecedería, pero ya me tengo que hacer, hay un tic-toc, celebrando todo, hacer ahí lenguaje de signos. Oye, tiene ganas de debutar ya, no. Tengo muchas ganas, yo voy consciente de que voy a ayudar, simplemente, porque al final yo no voy a quitarle puesta a nadie, yo empezaré seguramente en el suplente, empezaré cubriendo a lo mejor algún momento del partido que necesite más intensidad. Yo todo voy a ir a aportar mi granito de arena, ya aquí es con un gol, con una asistencia, con una portería cero, me vale. Sobre todo con una victoria. Sin ser el barrio, ¿a qué equipo ves más fuerte en esta Kings League en estas dos jornadas que se han disputado? Así que, ¿qué equipo te da más buenas sensaciones? El último y móstoles, sin duda. Última y móstoles, veo el equipo que más claro tiene a lo que juega, que más se nota a la mano del entrenador, creo yo, el entrenador se nota mucho en cada pase, en cada movimiento sin balón, en la presión, en todo, se nota mucho a la mano del entrenador y que los jugadores apoyan esa idea. Y ahí se nota muchísimo, los que hayan fútbol y club me parece que tienen jugadores muy, muy, muy buenos, también tienen muy buen equipo y los troncos también es un equipo que me llama bastante la atención, los troncos, pero si tuviera que darte un favorito, yo creo que sería el último y móstoles y si tuviera que decirte una revelación, yo creo que sería el barrio, porque es un equipo muy, muy joven, con mucha energía. ¿Y la decepción? La decepción, yo la verdad, pues como hablaban, como en las previas, como en los momentos que estaban ahí todos juntos, entre los tropas y tal, yo me esperaba más de King Buller Team, la verdad, me esperaba más de King Buller Team, porque claro, tú hablas con Buller, te cuenta cosas, te dice cosas y la verdad es que te da la sensación de que, de que a lo mejor el año que viene no están en Conference League, pero lamentablemente cuando el primer partido no funcionan las cosas, que además ha jugado pocos partidos, no se conocen, el segundo partido te toca un pedazo de rival, es muy complicado. Ahora, esta tercera jornada, yo desde la que va a la voy a estar flipando, Buller contra Spurs, Eriks contra Spurs, eso va a estar muy guapo. Oye, estábamos hablando de que este año es de jugador, si la Kings League, si la Kings League, no, va a avanzar, va a seguir progresando ya para el año que viene, ¿te gustaría ser Prezi? A mí... Si en un futuro dijera, vamos a abrir más equipos, y te dijeran, Gaby, queremos un equipo tuyo, ¿te gustaría ser Prezi? Yo, a mí no me lo tienen que decir, o sea, les tiene que gustar a ellos, les tengo que gustar, yo les tienes que gustar mi personalidad, mi forma de ser, yo la verdad que estaría encantado, por supuesto, o sea, sería, sería estúpido decir que no, o sea, es un proyecto muy bonito, es un proyecto para dar a conocer tu comunidad, porque al final yo lo enfocaría de una manera para ayudar a mi comunidad, me encantaría que muchas personas que juegan al fútbol y que me llevan siguiendo años, pues tuvieran esa visibilidad, vivieron una experiencia muy bonita, yo creo que al final hay más que verlo como para crecer, yo creo que tienes que enfocarlo como experiencia, obviamente te da muchísima visibilidad, pero si te enfocas todo en que te va a dar, beware, que te va a dar visitas, que te va a dar esto, lo otro, yo creo que a ellos, cuando te va a comer un poco el personaje, yo creo que también tienes que enfocarlo como que va a conocer a nuevas personas, vas a ser el presidente del club, vas a tener responsabilidades y es al final, esto es algo que mola mucho, tío, y esto es lo que me mola, estar al mando, tener esa presión, que yo creo que se siente siendo entrenador o tomando decisiones, yo creo que va a estar muy guay, me encantaría la de braz, yo creo que además el perreo fútbol es un equipo que puede aportar muchísimas cosas, es un equipo que además le aportará muchas cosas, pero claro, y si ya lo tienen, obviamente tienen que querer ellos que yo esté aquí o allí. Ojalá, ojalá se dé, porque nosotros queremos ver a ese perreo fútbol club de rosita, color melocotón me gusta, color melocotón. Y representando al barrio, a Villaverde también un poquito. Al final una de las cosas que me ha hecho es coger el barrio, porque al final un tío de Villaverde tenía que jugar en el barrio. Es verdad, es verdad. Es mejor, además es que el fútbol que yo tengo, el fútbol de barrio, de jugar todos los finos de semana, contra los casitas, está en Cristóbal, Lucera, la Ximena, que es el equipo de historia, ahora son partidos de barrio, que cada partido, aunque uno vaya primero, el otro vaya noveno, décimo cuarto, son partidos en los que te dejan la vida, porque al final es barrio contra barrio, y ahí se va a notar mucho. ¿Tú crees que tienes un plus frente a las personas que están acostumbradas a no jugar fútbol de barrio, porque tú llevas muchos años jugando fútbol de barrio? ¿Sabes cómo se juegan esos partidos, lo duros que son, lo de cómo se tiene que meter la cadera, cómo hacer esas faltas que no existen, pero que están? De pillo, sí. Sí, de pillo. ¿Tú crees que toda esa experiencia que tú tienes acumulada es un plus a la hora de jugártela contra otros que han perdido eso, porque han subido a otras categorías? ¿Tú crees que te va a ayudar? No lo sé, yo lo que creo que a lo mejor sí que me puede ayudar es un poco la experiencia que hemos vivido en otros partidos, como los de youtubers, que al final sí que verá que el nivel no es el mismo que el de la Kingsley, aunque haya jugadores muy buenos en ellos, pero sí que verá que la experiencia de jugar, pues, contra un estadio lleno como es un histórico como es la Romareda, o el Bernadéu, o jugar en Francia, es que, ya te digo, más presión que en un estadio de veintipico mil personas llenas de franceses insultándote, no voy a sentir que a lo mejor llegó a la Kingsley que más justo, pero sabes qué pasa, que al final sé que mis compañeros me ayudarán, sé que el entrenador confía en mí, sé que el presidente confía en mí y sé que al final si estoy allí es porque deberá confiar en mí, porque creen que de verdad puede aportar algo. Yo estoy consciente porque cuando saca el anuncio la gente dice, o es que no tiene el nivel y esperábamos a Fernando Torres, a no sé cuánto, y claro, yo lo entiendo, obviamente, si tú vas dejando caer, que a lo mejor puede ser un futbolista y luego aparezco yo, pues, obviamente, la excepción está ahí, pero intentaremos al menos hacerlo bien, yo creo que quedaremos bien. Sí que es verdad que va a ser solo para un partido, porque ya al final ya he tenido la suerte de que este fin de semana no jugamos con mi equipo y me preguntó a Adri y le dije que yo encantado. Obviamente, Adri, cuando me propone todo esto, ya ha hablado con Gómez Náuer, ya ha hablado con Pedro Benito, ya ha hablado con Juan Arroita, con los futbolistas, y obviamente ahí todos están de acuerdo en que yo esté. Entonces, claro, la cosa es que es emocionante porque no sabes lo que va a pasar. Yo creo que era una experiencia positiva y yo creo que seguro que va a salir todo bien. A mí lo que me importa es que el equipo se lleve la victoria, más allá de cómo lo haga yo, porque obviamente la gente puede tener sus expectativas. Siempre me han visto jugar en un estilo más callejero, más de barrio, pero yo creo que aquí puede estar guay. Vale, pues para finalizar, si te parece, vamos a hacer unas preguntitas rápidas a ver qué respondes. Por supuesto. Un jugador de la Kings League que te guste. Me gusta mucho, no recuerdo el apellido, pero es el número 8 del barrio. Empezaba por ver. Este chico me parece muy, muy, muy bueno. Le voy a ver este fin de semana y viendo cómo juega, sé que me voy a entender muy bien con él. Me mola muchísimo Roger Carbó, creo que es de Saiyan. Juanma González, sin duda alguna. Juanma González es un auténtico jugador, un físico privilegiado, un golpeo, una manera de entender el fútbol brutal. ¿Cómo nos llevó en volandas en aquel empate contra Francia? ¿Cómo nos llevó en volandas con ese penáltico? Increíble. Sí, sí, hay que tirarle. Yo creo que yo, por ejemplo, no habría sentido presión, sinceramente. Vale, posición final del barrio en esta Kings League, en esta primera vuelta. Yo creo que estarán del top 5 para arriba. Yo creo que top 4 está asegurado para ellos. ¿Qué jugador te gustaría ver en la Kings League? Hombre, me encantaría David Villa. David Villa sería increíble. Es un jugador que siempre da gusto ver. ¿Y un jugador que no te gustaría tener de rival en la Kings League? Hombre, que te toque defender. Un Javi Navarro, un Pablo Alfaro, un... Un... A ver, hay uno... Un jugador así muy desequilibrante. Bueno, un Ronaldinho sería difícil de... Hombre, claro, sí, sí. Me pones a mí, pero Ronaldinho actual, eh. Ronaldinho actual ahora mismo me lo pones delante y me parten 7, eh. Oye, ese no estaría. Y de los que están ahora, ¿quién no quieres tener delante ahora mismo para defender? Yo te diría que Roger Carbó o Giovanni, que también es el delantero de Saiyan. Un delantero corpulento, la verdad que se me hace difícil. Sí que es verdad que yo tengo un estilo de defensa que no es de meter el pie, pero claro. Y la caderita también un poco, ¿no? Leeré un juego y anticiparme. Yo me anticipo mucho a la jugada que me anticipo mucho a todos, pero en estos espacios tan cortitos va a ser muy difícil. Y ya la última quinta pregunta. Si ganas, ¿prometes? Si ganáis la liga, ¿prometes? Yo prometo llevar de fiesta y pagar integralmente la fiesta a los jugadores del barrio. No esperamos. En Choco Madrid, por supuesto. En Choco Madrid. Concesión incluida, con DJ Zed. Bueno, se puede ver, por supuesto. Hablamos con Choco y a lo mejor una horita me dejan. Oye, perfecto. Ya por último, te voy a tirar la quiniela, ¿vale? Vale. Que esto nos encanta a nosotros. Venga, Gijantes-Huanca. Veo muy buena dinámica a Huanca. Sí que es verdad que el último partido contra aniquiladores creo que les costó un poco, pero Gijantes necesita la victoria ya porque sería interés de retas consecutivas, si no, ¿eh? Yo voy a decir Gijantes. Vale. Rayo de Barcelona, Buller Team. Rayo de Barcelona. Rayo de Barcelona. Siempre, 100%. Aquí no has tenido dudas. Saiyans, Ultimate Móstoles. Ultimate Móstoles. Eh... Kunisport, Porcinos. Kunisport. Vale. Los troncos contra Pío. Los troncos. Y el barrio contra aniquiladores. Ojalá que sea el barrio. Oye, pues muchas gracias por atendernos en estos momentos previos a la competición. Te deseamos toda la suerte del mundo, te la mereces por ser un tío genial, por ser un tío que siempre está despertando sonrisas y pasiones y esperemos verte jugar en la Kings League y triunfar. Ojalá, esperemos que sí. Muchísimas gracias a vosotros por la invitación y vamos, encantadísimo de volver algún día aquí. Muchas gracias.